hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas vamos a ver poli markets que es un mercado para apostar vale fijaos que gana que hará donald trump trump gana que ahora las elecciones la decisión de la fed llegará a 100.000 dólares bitcoin este año le da una posibilidad del 66% trump trump terminará la guerra de ucrania en en los primeros 90 días quien será parte de la administración trans sale los más sale r júnior a quien perdonará a trump en los primeros 100 días el abogado general del estado marca es entonces da posibilidades de absolutamente posibilidades de todo y decir bueno tú apuestas y estás comprando posibilidades entonces es algo bastante interesante porque dices oye qué es lo que va a pasar entonces te vas aquí donde la gente se juega a la pasta y dices hombre pues hay un 66% de posibilidades de que bitcoin llegue a 100.000 este año pues dices coño y te interesa comprar bitcoin comprar la apuesta hay 14 millones hay 4 millones de dólares apostados si 4 millones comprar bitcoin comprar la apuesta 4.000 no sé si son millones o miles no tengo ni idea pero bueno da igual lo que sea pues dices oye pues me juego con esta función con esta probabilidad que se ha apostado la gente pasta pues a lo mejor te interesa comprar opciones de compra de bitcoin a 90 a no sé a 100.000 o venderlas o comprar bitcoin no sé es una cosa curiosa ¿vale? este es un mercado de predicción del futuro pero bastante aproximado porque dices oye la gente se está apostando pasta entonces la gente se está apostando pasta hay gente que se ha apostando pasta sabiendo lo que va a pasar que es una cosa de ganar dinero yo sé la decisión de la fe yo sé que que Donald Trump terminará y dices oye pues aquí me juego el dinero entonces igual un sitio como estos no interesa que exista ¿no? igual un sitio como este no interesa que exista y eso es lo que parece pensar el FBI que allanó el departamento en la cara de flipado que tiene este hombre más simpático allanó el departamento del CEO de Polymarket los agentes federales ingresaron en el departamento de Shane Copeland luego de que la plataforma perigiera la victoria de traslame dice la casa fueron confiscados sus teléfonos y dispositivos electrónicos y la apuesta de Polymarket recabó 3.600 millones de dólares fijaos entonces ¿por qué le hacen a él? o sea ¿por qué allanó su apartamento? ¿qué están buscando? ¿que no exista la casa de apuestas? igual es eso ¿no? ¿que él hiciera la apuesta? la gente gilipo pues yo digo aquí hay una apuesta quien quiera que apuste ¿apuestas? allanaron el departamento en el Soho de Nueva York esto ocurre una semana después de que la casa de apuestas proyectara la victoria de Donald Trump ¿vale? a las 6 de la mañana del departamento ubicado en el Soho los agentes le exigieron entre el teléfono y otros dispositivos electrónicos según fuentes locales la operación de Polymarket sobre el resultado generó un volumen de 3.600 millones de dólares lo que apuesta la plataforma bajo el escrutinio ¿vale? que la gente si hay un tío que gana 5.000 dólares estupendo pues si hay un tío que gana 1.000 millones entonces aquí está hombre entonces lo que está claro es que de esta cara a la cara que tiene aquí la cosa cambia bastante me parece a mí que es está bastante bueno no está mal 26 pacos qué tío más listo qué tío más listo Polymarkets entonces la operación ¿vale? 2.000 3.600 millones aparentemente a Kaplan no se le brindó una ración oficial para el allanamiento sospecha de que se trata de una represalia política es debido a que su plataforma predijo el triunfo de Trán en contraste con las encuestas tradicionales hombre claro es que la gente se juega en la pasta no miente esto es lo típico de que si te tienes si te jugarías tu dinero ¿qué apuestas? amigo una cosa es tu deseo y otra cosa es tu dinero una fuente anónima sugirió que el gobierno podría estar intentando aprovecharse de informes de medios liberales que acusan a Polymarkets de manipular encuestas y mercado a favor de Trán esta es una retribución política obvia por parte de la administración saliente contra Polymarkets por proporcionar un mercado que llamó correctamente a las elecciones ¿vale? que evidentemente informó correctamente ¿vale? nuevo teléfono ¿qué dispositivo? Copland no fue arrestado y no se le han presentado cargos confirmó la encantación la encantación de su teléfono que quiere un nuevo dispositivo ¿vale? Polymarkets bloquea el acceso a los usuarios de Estados Unidos han visto algunos apostadores estadounidenses eludir esta prohibición mediante VPNs Copland anunciará planes para reintroducir Polymarkets en el mercado estadounidense fue obligado a pasar sus operaciones en Estados Unidos y pagar una multa de 1,4 millones para resolver con la comisión de comercio de futuros de productos básicos la plataforma opera exclusivamente fuera de Estados Unidos un comerciante francés un traves francés no identificado a la noche entre 5 millones una cifra significativamente mayor que las estimaciones previas así que ¿vale? este nos ha encantado desde la acción del FBI contra Copland y la investigación subsecuente destacan las tensiones entre las nuevas plataformas de apuestas basadas en criptomonedas y las regulaciones financieras existentes y luego la situación también refleja implicaciones políticas de los mercados de predicción especialmente en conceptos electorales nos ha encantado este artículo porque al final esto es un sitio muy peligroso porque aquí la gente va a intentar ganar pasta de la mejor forma que sea entonces hay cosas que son meramente anecdóticas quien gana la Super Bowl que también hay manipulación pero claro este tipo de cosas políticas si tú eres el presidente de de Ucrania pues te interesa ¿vale? es bastante curioso ¿no? bastante bastante curioso nos ha encantado y por qué persiguen al mensajero este es un mensajero que no interesa ¿vale? entonces hablaremos o iremos a hablar de este tío muchas veces ¿vale? y de Polymarkets muchas veces no sé curioso cuando menos curioso cuando averiguas las cosas mejor que lo que el sistema quiere entonces te machacan un abrazo y hasta siempre